Negro, amarillo, ¿vale? Ignora eso y pone colores más claros, ¿no? En plan, naranja, violeta, verde, rosa, azul, rojo, ¿sabes? Pero claro, como toque negro en Cap Kingdom, se acaba el desafío, ¿no? Se acaba el desafío enseguida, chavales. RIP, ¿no? Venga, va. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, gente. Vamos a hacer... Vamos a hacer Mario Odiseas, pero no se puede tocar el color de la ruleta, ¿vale? ¿Vamos a tirar ya la primera ruleta o qué? Vale, el color, el que pone en letras, ¿vale? No el que está ahí, porque como hay dos naranjas y tal, hay otros colores, ¿vale? Gente, primer color. Es de esto grande. ¿Puedo hacerlo más grande? Aguarito. No, ese es el máximo. Primer color, que no se puede tocar. Verde. Verde en Cap Kingdom. Nos costará mucho eso, la verdad. Va a costar verde en Cap Kingdom. No sé si seremos capaces. La rana. ¡Hostia, la rana es verde! ¡Oh! ¡Shit! Bueno, hay que saltarse la rana, ¿no? La rana. A ver. Toca skip. Toca skip. Vale, esto voy a guardar otra vez aquí en el Pokémon, por si las moscas. Por si las moscas. A ver dónde está mi Odisea. Hace mucho que no lo juego. ¡Wow, wow, wow! Hace demasiado, gente. Ah, igual él no lo ha abierto en esta Switch. No hay que tocarla, solo capturarla. Eso es tocarla. ¡El gorro del jefe! ¡Fuck! ¿Cagamos? Bueno, no hace falta tocarlo. No hace falta tocar el gorro del jefe. No hace falta tocar el gorro del jefe. Vale. No. Guía. ¡Gua! ¡Gua! Vale. Ok, 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 gente. Voy a hacer un poquito chiquito esto, ¿vale? Si no os importa. Es culpa demasiado. Vale. Entonces, chavales. No podemos tocar el verde en Cap Kingdom. Demos gracias a que todo el césped de aquí es negro. Porque si no, sería GG Well Played. ¿Sabes? Imagínate que el césped este llega a ser verde. Cagaríamos bastísimo, ¿eh? Vale. Facilito por aquí. Todo esto es de Tim Burton. Todo esto está en modo Tim Burton, entonces no se ve nada. No hay problema. Muy bien. Menos mal que esto no es verde, ¿sabes? Porque si no, estaríamos jodidos también. Ha tocado un buen color, creo yo, para Cap. Vale. ¡Pap, pap, pap, pam! Vale. Y aquí... Parecía que no, pero sí que hay verde gente aquí. Entonces. Entonces. Solo tenemos que esquipear la rana, lo cual es un salto que puede costar un poquito. Uf, sí, el salto apurado. Saltito apurado, gente. No pasa nada. No, que va. No, que va. Es apuradito. Es apuradito, pero se puede, gente. Se puede. No pasa nada. Primero obstáculo. ¡Pam! Ya está. Ese era el más chungo. Es que tienes que caer justo en el centro de Capi para que funcione, ¿sabes? ¿Puedo ir por aquí? Quiero ver si puedo ir... Quiero ver si puedo hacer esto. Mierda, es muy raro esto porque se va hundiendo. Quiero probar una cosa. Joder, qué mierda. No puedo calcular, tío. Vale, voy a venir desde aquí. No puedo desde aquí. A ver. ¿Puedo ir desde aquí allí? Molaría bastante, ¿no? Vale, molaría sobre todo si no me hubiese desviado ahí. Como toque el amarillo. Bueno, el amarillo es sin monedas. Ese ya sabemos que podemos. Mola. La verdad es que... Esquipearla. El skip de la rana siempre es algo que mola bastante. El skip de la rana siempre mola, gente. Como toque rojo no puede saltar en capi. A ver. Si toca rojo no vamos a contar nuestra propia ropa. Es como... Nada, si toca azul eliminado porque los pantalones de Mario son azules, ¿sabes? Vale, gente. Segundo problema del reino. Los fucking gorros. Hostia, y su cuerpo también es verde. ¿Qué cabrón? No podemos tocarlo. Ahí está. No puedo. Espérate. No puedo tocarle el cuerpo. No puedo tocarle el cuerpo. Tendría que tocarle la cabeza. ¿Qué hacemos aquí? Árbitro. Hostias. No puedo quitarle los gorros. Claro, es que si tiro esto, ¿dónde le estoy dando? En la cara. Claro. Le doy en la cara. No se ve, tío. No se ve. ¿Dónde le he dado? En la cara, ¿no? En la cara, ¿no? Árbitro. Árbitro. Cara, ¿no? Hijo de puta. Cara. Buah, esa ha sido cara 100%. Esa ha sido cara 100%. 100%. Se lo comió con patatas. Bueno, cuando quieras. Vale, vale. Árbitro. Es que no sé, tío. Es que son frames. No, no hagas eso. Yo creo que es cara, ¿eh? Sí, 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 sí. Es cara, tío. Es putísima cara, ¿eh? Fuera. Fuera. El cabrón está lleno de verde, tío. Vale, vale. Me ha molado. Buen color, para empezar. Como toque rojo en el reino de Bowser. Ya, sí. Ya, supongo que habrá algún reino que coincidirá y no podamos hacer nada, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ver el siguiente ruleta mientras se carga esto, ¿vale? A ver. El bar lo acepta, gente. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, claro. Reanudar. Vale. Reino de las cascadas. Sin tocar el color. Verde no, verde no, verde no, verde no, verde no. Naranja. No creo que haya mucho naranja en ese reino, ¿no? Vamos a ver. Voy a esquipear texto aquí mientras. Nah, no hay naranja aquí. Eso es marrón. Amarillo como mucho. Ahora veremos. Yo creo que en naranja no hay nada, ¿eh? Esos pájaros. Esos pájaros. Fuera. No, orange, tío. Fácil. No veo todo marrón y amarillo. Es marrón y amarillo, gente. Cien por cien. Aún así no he tocado lo amarillo porque, mira. Te imaginas la luna. La luna es de ese color. Chúpala. Menos mal que no. Tío, pues habría sido divertido este sin verde, ¿eh? Yo creo que este sin verde habría sido más divertido. Nada, a ver. La luna no va a contar. Si sale de vez es posible. Yo creo que sí sería posible. Bueno, a ver. Aquí te obligan a tocarlo, ¿no? No, es que no hay absolutamente nada de naranja. Los pajaritos esos se podrían contar, pero yo creo que son más rojos que naranjas. A chupar a los pajaritos. A ver la Madame Broda, ¿de qué color es? Buah, qué mal, ¿no? Hace mucho que no hago el dinoscape, chat. Es roja, además. Madame Broda es roja y la bola es amarilla. O sea que... ¿Cómo? A mí me hubiera gustado que hubiese salido verde aquí, la verdad. Habría estado guapo. Tendrías que luchar contra Madame Broda en esta zona. Nada, las lunas son amarillas, pero ya hemos dicho que eso os daba igual. Mierda, no le di. ¡Stop! ¡Señora! Ya vale, hostia. Las flechas son naranjas. ¡Es verdad! Las flechas eran naranjas. Las flechas eran naranjas. Cagamos, hay que repetir eso. Espero que no se haya guardado. Hostia, lo de los colores, ¿eh? ¡Wow! Está chungo, en verdad. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Pero las flechas no las tocas, ¿no? Hombre, las flechas pasan por debajo mía. Ya me dirás. ¡Odyssey! Que no se haya guardado, por favor. Vale, perfecto. ¡Oh! Vale, guardar no se ha guardado. Bonk. Bonk percent, chavales. ¡Vale! Claro, esas flechas... ¡Míralas! Claro, es verdad. Las flechas eran naranjas, tío. O sea, que hay que esquivar. Sobre todo estar en alto. Vale. ¡Pero pégale, coño! ¡Uh! ¿Cómo habéis visto eso? Bar. Yo creo que la he tocado. No, no son amarillas. Son naranjas, son naranjas. ¿Soy inmortal aquí, chaval? Ah, no, me pega, me pega. Me pega a la señora en la barriga. Toque, toque, gente. El bar dice, tocamos. Mano. Hay falta. ¿Por qué estoy viniendo por aquí? A ver. ¿Cómo se extiende el directo? Pues con subsivits. Vale, a ver. Vale. ¿Tú vas a hacer algo esta noche buena? Ikerix, esta noche buena fue... Fue hace tres días. ¡Otra vez he tocado, cabrón! ¡Fuck! ¡Mierda! Hostia, pues estaba chungo de lo que me esperaba, ¿eh? Le metió el pie. Vale. ¡Wow! No sé si llego. ¡Oh! Si llegué. Vale. Igual tengo que ir de ese paro, más de chill, ¿eh? ¡Me cago en... ¡Salta! ¡Uh! Vale, ese no me ha pillado, ¿eh? Ese ni siquiera estaba en zona. ¡Cabrón! ¡Dios! Vale. Vale, vale. Entonces esperamos... En el aire... ¡Uy, míralo! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, cabrón! ¡Estúpido! ¡Qué flechas de mierda te va a costar! La multiluna que tiene es naranja, ¿sí, gente? ¿Sí, gente? Igual un poquito daltónicos aquí a la peña, ¿no? Igual, igual aquí a la peña... Es un poquito daltónica nada más. ¡Bien! Vale. Es gris. ¿Se toca verde en sand? En sand no hay verde, ¿no? la luna gente obviamente los putos colores de la luna no van a contar es que usted si sale azul lleva pantalones azules gente cortamos el vídeo es que tenéis unas preguntas a veces tío es como querer ser tan intrincados coño y si sale verde ya no puedes tocar el planeta tierra de la nave no pues no pues no gente si toca amarillo en stand no en sand sería peligroso el naranja pero coño que acabáis de llegar obviamente la ropa que llevas puesta no va a contar las lunas no van a contar el sitio en el que tienes que lanzar a capi para pasar de nivel no va a contar mira gente tocó rojo y ahora somos la nave roja perdimos vez sand es naranja tío sand no hay pegas ahí vale vamos a ver vamos a ver roletita para sand no sea naranja creo que sin si toca naranja es imposible negro creo que no hay nada negro no creo que no hay nada negro pero bueno creía que no había nada verde en cap y creía que no había nada naranja en en cascade así que igual sí que hay algo negro pero yo creo que no así que easy las bill balas son negras usted es verdad que putada me joden en un joden un par de cosas el vacío sí la sombra de los edificios la sombra de los edificios no es negra el águila es marrón el mando de la switch es negro mierda perdimos chat perdimos la sombra ni siquiera es gris la sombra es del color que sea el sitio donde se está reflejando pero en oscuro naranja pues naranja oscuro muy bien uy el águila he perdido demasiado tiempo creo mira los balcones esos no los cables los cables holy shit y las ventanas son negras cuidado si que hay cositas si que hay cositas si voy a dejarme caer porque no quiero jugármela flap let's go pues si que hay cositas eh lo voy a guardar porque hay como mucha trampa y el checkpoint es verdad he tocado el checkpoint no menos mal menos mal porque a veces lo toco el checkpoint eh a ver vamos a borrar este vale eh guardar el interior de una puerta es negro ya pero tú no tocas el interior de una puerta vale voy a tirar esto aquí porque ya no estoy muy seguro de que vaya a hacer falta ¿sabes? uy vale espérate espérate porque es que hay barandillas por aquí puedo subir tranquilamente por aquí puedo subir tranquilamente ¿vale? vale tenemos esto vale esto no cuenta como negro porque para empezar fíjate no lo tocas no lo tocas cuenta como negro esto gente no lo estás tocando realmente bueno no lo vamos a pillar por si acaso ¿vale? vamos a pillar otras cosas ya que hay muchas lunas en este reino vamos a intentar pillar ni siquiera la sombra para que no podáis decir bueno pero tocas la sombra no sé qué ¿vale? que os conozco la gorra de Mario tira una sombra y estás tocando la sombra de la gorra bueno uy me he desviado que flipas ¿no? Mario tiene bigote negro y como Mario tiene bigote negro ¿sabes? la clásica gente vale los misiles sí que es verdad que no podemos pillarlos de ninguna forma lo cual jode unas cuantas lunas verdad lo pasé pero bueno ¿veis? el misil ese no lo puedo tocar ese no es por aquí coño eso es una putada ese misil es la hostia ese misil es la hostia tío sí bueno pero el cartel no lo voy a tocar sea del color que sea ¿sabes? hay cosas negras aquí obviamente pero da igual si no las voy a tocar el cartel es una de esas vale vale a ver ¿puedo? vale claro esto es tubería esto es tubería hemos dicho que intentaremos que tubería no esto sí ¿no? eso no es negro eso es una sombra ahí reflejada pero pasamos por debajo gente la muerte es negra no sirve de nada ya mierda empezamos aquí porque no hay checkpoints cabrón oh no oh no bueno vale vamos a venir aquí entonces ¿fuera? ¿pero quieres tirarla ahí? ah no quería los ojos de la luna gente oh no perdimos las tuberías yo no las contaría pero para que nadie diga este pero la tubería en realidad ¿sabes? pues la vamos a contar vale cactus totalmente clarito uy bien facilito vale podemos subir ahí sin no espera sí que podemos sí que podemos vale claro de normal vale estas cosas que de normal se hacen con un cohete se pueden hacer sin sin tener que tocar el cañón mierda vaya buena esa vale ven aquí compa ven aquí compa y ahora ven aquí oh shit mierda ven aquí compa chill chill perfecto vale vale y ahora esta está muy bien y ahora tenemos que llegar hasta allí hay no problemas se puede llegar chavales se puede llegar cabrón morí no hay que empezar a tomar por culo otra vez hay que empezar a tomar por culo oh shit se me olvidan esos detalles tío buen bonk bonk vaya está empanadísimo vamos 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 y esa de allí no voy a poder ni de ninguna forma verdad esa de ahí arriba solo se puede con el cañón es una putada me faltan un par tengo esta clara sé donde hay otra wow vale tío es que tenía que ser todo el rato del lado tío pero que coño vale perfecto uy casi toco el checkpoint por pura inercia mierda gente el cofre es negro fuck nada después de todo el salto mierda mierda que te cofres tío es marrón sería bastante debatible que color es la verdad lo que no es debatible es el color de esto uy hay ruedas ahí que es como una trampa vale vale y aquí también puedo hacer esto ah no pero esto solo se aparta mierda no claro bueno pero es que claro es que no lo toco realmente gente es que no lo toco realmente no estoy no estoy convencido de esto ya realmente ahí no estoy tocando nada vale si no les pego por la cara puedo llevar a las ovejas los tengo que pegar en todo el buri todo el buri vamos vamos no seas tonta ok tenga técnicamente es una sombra lo sé pero es que la gente es muy el emote sabes tira para allá eh laika vale para allá compa ok falta una pero me faltan tres que no puedo pillar de ninguna forma bueno si alguna si si que puedo si si que puedo donde está la oveja que falta estaba por aquí tío juraría que estaba por aquí y la oveja hola juraría que estaba por el ah aquí está pues yo juraría que había una por el borde vale compa vale compa uy va bien para adentro para adentro grandes grandes ok esquipeamos aquí no quiero tocar una oveja que la cara es negra vale y ahora quedan tres allá abajo no puedo pillar nada allí tampoco porque todos son entradas hmm se va a poder aquí no hay no ahora mismo están todas desactivadas ahí hay otra que puede servir podemos llegar aquí a la a ver podemos llevarnos las las semillas y ya está y así nadie me va a decir si me descompa bueno de hecho vamos a hacer esto gente piensen en esto quedan tres semillas me puedo llevar las tres semillas porque sé obviamente donde están las tres así que vamos a hacer otra que sea más divertida y lo hacemos más rápido y más divertido en general ¿no? ¡Wiii! ¡Hostia! esto empiezo aquí es verdad por ejemplo por ejemplo por ejemplo claro las tuberías que hemos dicho antes tío cabrón vaya salto las cejas de los Goombas son negras bueno tampoco los he tocado vale por ejemplo de hecho creo que no llega ni a tocarlo porque vale no puedo matar ni un Bilbala hostias espérate ¿esto se puede? voy a guardar bueno a ver si no me salgo ya está igual esto no se puede si se puede si se puede vale vale chill 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 se puede se puede se puede 100% se puede 100% let's go corre let's go y me falta uno más vale además me acabo de dar cuenta que las monedas tenían una parte casi toco el checkpoint casi toco el checkpoint me cago en todo me acabo de dar cuenta que las monedas tenían una parte negra pero solo por la parte que no la he tocado ese solo es negro eso de nada para nada es negro vale y ahora podemos el siguiente ¿cómo va a ser esto negro cabrones? gente me estoy dando cuenta que la mitad de mi chat es altónico increíble me cago en todo roja y expulsión roja y expulsión me pasé no sé dónde apareceré lo tengo checkpoint vale para allá cabrón vale vamos a pillar esta vaina eh hacemos la del salto guay ¿cómo era el salto guay? creo que la voltereta y ya está ¿no? vamos a la primera let's go esa mola y lo tenemos chavales pam hecho más divertido más divertido así ¿no? que habiendo cambiado el tiempo de la switch para que avanzase el tiempo de la semilla rápido yo creo que está mejor además la hemos podido cagar socorro puede ser muy peligroso es que esto en cualquier momento se va a la mierda o sea tocó un color que no es que es físicamente imposible y se acabó medio chat estar tónico eso estoy descubriendo hoy vale cambiamos vamos a ver se explicaría muchas cosas chat vale para lake kingdom bueno puedo elegir el reino así que vamos a ver toca violeta violeta vamos a lake o a creo que me da igual en lake creo que no hay nada violeta en en wooded me tocaría esquivar todo el todo el escupitajo pero es que en wooded si toca bueno es que en verdad si toca luego azul o verde estoy jodido igual entonces vamos a ir a lake tranquilamente y hacemos la run normal claro el veneno pero el veneno no suele molestarme bueno si lo tienes que pegar con la gorra hey maxi en el urbano toca amarillo y se acabó el boom basalto y todas las monedas que el boss es morado el boss de que no el boss de lake el boss de wooded es azul tira tira vomito morado pero el el bot es azul el brodal es azul yo soy basaltonico veo mi vapor en shiny rosa nah si es es basaltonismo samuel seguro que es blanco vale no se puede tocar morado hay morado aquí mi setup es morado se acabó el reto no no hay es que no hay nada es que no hay nada vale vale los cangrejos las sirenas ¿no? vale hay nada voy un poco con cuidado por si acaso pero vamos creo que no hay nada corazón morado en el chat perdimos mierda chat plissi es azulito hay un plissi morado en lake ahora que caigo tío ¿cómo hacía yo aquí esto? nada no pillaba esto y ya está míralo uy ese pez míralo nada pero eso es que es hermoso ¿no? más que morado hostia las monedas de reino son moradas me acabo de dar cuenta las monedas las monedas del reino son moradas solo la podríamos haber liado ahí si no me llego a dar cuenta o sea si llega a haber algo por el medio porque me he dado cuenta ahora yis cabrón la verdad este reino puede haber sido el más difícil de todo el reto gente madre mía madre mía no os habéis visto en youtube entero gente porque la verdad no quiero que me van a sufrir así pero los que lo habéis visto en twitch madre mía como he sufrido en este reino vosotros lo sabéis que nadie más lo sabrá nunca amarillo en reino de riveriño y no haces clip bueno porque el pez ¿no? o naranja parecía un caizo ha sido muy loco ha sido muy loco chat solo los legendarios seguidores de oro lo han visto la arena a ver podríamos contar si iniciamos en una zona que tiene el color podemos contar que podemos saltar de esa zona lo que no sé es si podríamos librarnos del color por ejemplo si toca verde ahora en wooded podemos saltar a la nave directamente lo que no sé si aún así podríamos esquivarlo ¿sabes? pero bueno a ver ¿cuántos reinos eran? son muchos reinos vale mierda he tocado lo que no era espera voy a cambiar esto vale a ver siguiente chavales wooded kingdom verde no 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 vale otra vez negro vale 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 creo que hay menos cosas incluso pero eso ya no lo sé porque no es un color que te suelas fijar pero luego dices coño pues eso no puedo tocarlo y tal como en reino de las arenas vamos allá la pared de los tanques no eso no es negro un racista confirmada cagamos la piedra es gris exacto el sánchez el conejo tiene sombrero negro ves la primera luna a tomar por culo hay mierda eh ven aquí no era era al revés a la mierda como hacía yo esto era con otra si que era así vale tenemos eso no vamos a comprar por motivos obvios no que así llegaba la piedra no es negra la piedra es gris cabrones gente pero que os pasa vale este bicho tiene algo negro los ojos los ojos pero le podemos pegar por arriba y por la espalda y no tocamos nada pero contaría como tocar que lo tengamos ahora yo creo que si yo creo que si el bicho este lo vamos a contar como que no se puede pillar vale el bicho no se puede pillar es ilegal es ilegal puedo subir ahí entonces sin bicho porque si no au si puedo si puedo si puedo si cuidado cuidado no toca porque estás en su mente nada pero si que va a contar poseer algo que tenga negro no va a contar como que lo hemos hecho bien vale no se porque he venido por aquí pero ya que estamos lo vamos a lo vamos a hacer no gracias ¡Suscríbete! ¡Ahora! Muy bonito Vale, vamos a pillar la de aquí Menos mal que las nueces no tienen negro Porque si no estaríamos jodidísimos ¿Pillamos la de ahí abajo también? ¡Uop! ¡Qué más, qué más, qué más! Eh, don Nadie, muchas gracias por los 100 bitardos Se agradece un montón de ¡Uy, eso no se puede! ¡Ay, mierda! ¡Ah, no, tío! Otra vez, eso significa que no podemos pillar checkpoints ¡Shit! ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Pam, pe, pe, pam! ¡Para, bam! ¡Otra vez! ¡Otra vez toco negro! ¡Gente! ¡No pidáis donaciones, por favor! No porque no quiera que aumentéis el tiempo Sino porque me parece algo feo, tío O sea, si no tuviese para comer, tío Pues a mí no sé Les diría, chat, por favor, tío Es que tengo que pagar el alquiler y tal Pero estoy bien Esto lo estoy haciendo por gusto ¿Cómo que también cuenta? Sí, claro Tocar algo con el gorro Cuenta como tocarlo ¿Portabamos una vez esto? Cuatro mesecitos van ya apoyando a un grande Muchas gracias, Kabucha Por esos cuatro mesetas, tío Os agradezco un montón Uy, sí Tiene que haber hecho más ¡Ah, no llegué, tío! Qué poco me he saltado, ¿no? Pensad que luego tiene tres canales de YouTube Este está forradísimo Vivo entre millones, gente Vivo entre millones No, yo vivo bien No gano poco, no gano mucho Estoy bien Ahora ¡Eh, eh! A la segunda, no ha estado mal, ¿eh? Soy el casero del Rubius Eh... Sí, por aquí podemos ir ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? ¡Wop! Y... ¡Wop! Gente, lo que ha tardado esto en llegar aquí He pillado un... ¿Esto qué hacemos? Lo vamos a contar como que no Vale, puedo saltar y no tocar Ni siquiera el suelo, gente No tocamos, no tocamos ¿Tu micro es negro? Bueno, suerte que no lo estoy tocando, Álvaro Suerte que pueda hablar por el micro Sin metérmelo en la boca ¡Hostia! Ah, pero este no podemos pillarlo ¡Mierda! ¡Ojo don nadie! Muchas gracias, tío Por regalarles a su barda A... A without name Lo aumentamos Se aumenta, ¿no? Se va aumentando Vale, pero este sí que puedo pillarlo Este por lo menos La de aquí arriba sí que no puedo pillarla Pero bueno, está bien ¿El tren es por dos tiempos? Eh, no ¿Cómo? ¿Esto funciona así? Lo que yo sepa, ¿no? Vale Y este no tiene nada negro Perfecto Nada perfecto Las manos, ¿no? Pero como que ahí no le vamos a tocar mucho Eso es... No, nadie No, nadie Me ha aumentado un montón ¡Ay, mierda! No le he bajado el tiempo, por cierto ¿Hasta qué hora llega ya? Vale, que no tenemos a tope Eh, son tres Hasta las diez y media No hemos aumentado tanto Creo que voy a dejar el tiempo Está bien Sí, sí, está bien Aquí se ha carrileado Lo boblasco El... El ampliable El extensible Con el pechito Aún no habría empezado, ¿no? El extensible Aún no habría empezado Harás alguno sin límite Gente, no existen los extensibles sin límite Para... Yo, si corto para dormir Y seguir al día siguiente Para mí eso no es un extensible O sea Que el que quiera El que quiera tenerlo como que sí Pues muy bien Pero para mí no lo es, tío Don Nadia Muchas gracias por otro regalazo De sub, tío Vale, chavales Ni on the sleeping No, tío Si estás durmiendo No es extensible Te has ido a dormir O sea Si yo hago streams De normal jugando videojuegos Digo, voy a hacer un extensible Y me lo dedico A irme a dormir No es un stream extensible Es un stream En el que voy a dormir En directo Pero es el stream de siempre Entonces No me gusta, tío No me gusta Que me parece muy bien Al que le guste Y lo quiera hacer así Me alegro, tío Yo no Vale A ver ¿Qué hacemos? El conejo Y hemos dicho que no Nos faltan 5 lunas aún Vamos a ver aquí ¿Qué tal? Es la forma de hacerlo Más legit que hay No sé, tío Cabrón Que estoy aquí delante, tío Ah, pues Digo, igual si me agacho Como el otro ha fallado tanto Disparen aquí Dios mío Qué ciegos están Dios Don nadie No Don nadie Descubrió Que es extensible Dios Que ha regalado 5 Y ya lleva 7 No El tiempo empieza a sumar Gente Qué bestia Eso no es, ¿no? Voy a esperar Qué grande Dios Tío Uy, va Vale Mira, gente De todas las formas Que hay de cambiar Mierda De todas las formas Que hay de cambiar A un submundo Creo que esta es la que Más legit es Que no tocamos nada negro Pues descaradísimo, ¿eh? Vale Y creo que no No nos molesta nada aquí Podemos venir por acá Luego por acá Luego por acá Luego por... Luego por... ¿Dónde es? ¿Por abajo? No, ahí es recto O por acá Ahora por abajo ¡No! ¡Nadie, loco! ¡No! Eh, ¿no se ha sumado todo? Eh, las subs de regalo No cuentan tanto ¿Qué pasó? Madre de Dios Don Nadie Muchas gracias Las sumo yo ahora Si no a mano, ¿eh? No, no se han sumado, ¿verdad? ¿O me lo parece a mí? ¿O sí? Porque... No, porque son 40 minutos, tío No han sumado bien Voy a ver cómo está eso Que hay algo raro ahí A ver A ver, ¿es este? No es este A ver, a ver, a ver ¿Por qué no va esto? ¡Hijo, otra vez! Vale, este es A ver, eh... Setup Es que pone que suman eso Es un poco raro Vale, pues voy a sumar yo ¿Qué eran? Más 40 Mira, no puedo sumar yo A ver ¿Puedo copiar esto? Voy a ver si esto funciona Se ha pasado Pero es que no cuenta No sé por qué no cuenta Las regaladas ¿Por qué no cuenta? Quiero que... Arreglate, cabrón A ver Siempre puedo Es que es raro, tío No, Don Nadie Sigue regalando ¡Qué animal, tío! Se ha sumado como dos minutos solo, ¿no? No entiendo por qué Se ha sumado mal No, lo tengo a cinco, eh Están todas... Las de regalo están a cinco, tío No entiendo por qué va mal ¿Qué hago entonces, tío? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué cabrones? ¿Es Time Add? Ah, esto es... Lo que se ve ahí A ver, voy a poner... Esto dure más, de hecho A verlo bien Pero no veo cómo sumarle, tío Debo mínimo una hora ¿Cuántos ha donado? ¿Cuántos ha donado? ¿Ha donado 17? O 18, ¿no? Ahora mismo, tío A ver Es que, claro Es que el cabrón Ha donado 50 en total En el mes, tú Qué putísimo animal Ha donado 18 ahora, ¿verdad? ¿Cómo hago yo eso? ¿18 por 4? Más de una hora, tú 72 minutos Hay que sumar Qué animal, tío Le ha metido una hora Se acaba de tanquear Los monitos, él solo A ver ¿Cómo le añado, tío? Es que el panel de control No está bien, tío Es que no está bien Ah, creo que Los regalados Cuenta como Como donación Entonces cuenta uno Por minuto Mierda, tío A ver A ver, tendría que cortarlo Pero es que A ver, si lo pauso ¿Se ha sumado Por pausarlo? Ah, no, no Se ha sumado Es que ha donado 100 bits más Muchas gracias don nadie Por los 100 invitados Madre mía Qué animal, tío De navidad Y año nuevo, tío Pues feliz navidad Y año nuevo don nadie Tremendísimo, tío Podría resetearlo Creo Y se arreglaría Pero joder Y luego empezar en 8.46 Sería, ¿no? Lo quito Y empiezo por 8.46 Ponemos a empezar En 8.46 Y ya está, tío Y seguimos aquí Como si nada Vale Porque ha bajado Tres minutos de golpe He puesto 46, eh Pero se le ha pelado Muy vasto, tío Se le ha pelado Muy vasto Bueno, está bien, ¿no? No, ahí pone 45 Y aquí me pone 43 Por la putísima cara, tío No entiendo Va 2 minutos del cuadrado Me sirve Me sirve No, está bien así Sí, ahí se ha puesto en 46 Pero en la preview, ¿no? Cosa que no entiendo Vale Nada, pues le damos Gente G ¿Qué ha pasado? Wow Vale Ah, seguimos Ya está 8 horitas, gente ¿Qué? 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Se han tanqueado hasta los monitos Se han tanqueado hasta los monitos Don nadie, tío Qué grande Ah No Dios, lo he pillado Let's go Let's go Me pilló por sorpresa, tío Ey, ¿dónde está el que me falta? Ahí arriba, ¿no? Creo No Ah, ese es el mismo Dios, no Don nadie, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, Don nadie? Eh, ¿se han sumado bien ahora? No, 46 Se ha sumado la mitad solo No, 10 Por 4 Son 40 No ha sumado bien otra vez, tío Y otra vez a configurarlo Tengo que ir a configurarlo, chat Suman la mitad, ¿no? Sí, eso parece Es raro ¿Por qué de la mitad? No lo entiendo De todas formas Creo que lo voy a bajar, eh Ya Lo voy a bajar a 3 Porque ya es muchísimo Pero aún así, tío No entiendo eso Puede que haya sumado 40 segundos por cada uno Escribando subs Puede que haya sumado exactamente 40 segundos a cada uno Porque si no, ya lo he encontrado Estaba probando, pero hombre Pero con uno vale Nadie Para evitar estapas Vale, espera Vamos a volver a ponerlo Debería estar en 9,26 ¿No? Qué bestia 9,26 Vale Creo que es porque La El donación de sub Lo cuenta como una donación De un dólar Creo, eh Creo Pero no sé Mierda Pero no hace falta Seguir comprobando No hace falta Y hay 9 horas Otra vez Hemos vuelto a subir a 9 horas Cuando parecía que estábamos bajando O sea Volvimos a subir Let's go Empezamos stream A ver A ver Y aquí ¿Qué decía yo? No No No, don nadie Eh Funcionó Ahora sí que ha sumado Los 3 minutos Ahora sí que ha sumado 3 minutos Ah, no Pero ha sumado Es la mitad siempre Es la mitad Es la mitad Pues no puedo hacer nada, gente Se va a quedar así, eh No puedo hacer más No puedo estar pasando el juego cada vez Y sumándolos a mano Se queda con el regalado Es la mitad Por algún motivo Qué bestias Claro, 3.000 Pero hizo 2 Ah, no Es que luego se ha suscrito Oshawott Muchas gracias, Oshawott Tío, por el resub De 17 psetacos Stream infinito, gente Nada, aquí hasta mañana Pongo a 6 y suma 3 No, porque si lo pongo a 6 Eh Cualquier sub Suma una barbaridad Ya llegas a las 3 de la mañana No Son las 3 7, 8, 9, 10 11, 12 No, aún no Ahora llegamos hasta la 1 Está casi al límite ya Estamos llegando casi al máximo Hemos llegado casi al máximo Yo, ¿dónde está? Voy a tener que capturar Un estúpido Goomba ¿Dónde está? ¿Qué me falta? Piri, pipi Oh, aquí está Amigo Amigo No hay límite porque Hostia Lo voy a bajar más Lo voy a bajar a 2 minutos O sea, me habría gustado Ir bajando Hasta que ya no Hasta que se acabase Pero claro Es que ahora ya Estoy por dejarlo a 1 minuto ¿Sabes? ¿Para dónde estaba la otra luna? Nunca me acuerdo Por aquí Aquí es, ¿no? Vale, nos faltan 3 lunas Le tiene miedo al éxito No puedo O sea, me habría gustado Que el tiempo sea O sea, yo esperaba No llegar a las 2 de la mañana De hecho, yo creo que Porque Don Nadie Y luego las cosas Se han fumado 7 borros Si no, no creo que hubiésemos llegado A las 2 de la mañana Porque mi plan era Ir bajando el tiempo De los subs y tal Pero claro Es que ha sido Una putísima barbaridad, tío Este tiene miedo ¿Miedo de qué? A ver, eso es la 1 y media Tiro Estrema hasta las 4 M Claro Y es que ahora ya tengo que sumar Uy, casi pillo el checkpoint ese, tío Por la cara Vale, esto es legal, ¿no? No tiene nada Y ese compa no tiene nada negro Predicho Casi toco el checkpoint, sí Que no, que no voy a seguir Eso no es un extensible, gente El extensible empieza y se acaba hoy Y si me voy a dormir Es porque se ha acabado el stream No tiene sentido, tío Si no Dios Don Nadie Qué bestia Qué animal Qué animal Qué animal Don Nadie, tío Para, Don Nadie Que ya no puedo Ni siquiera sumarlo Es que creo que no está programado Para eso Para los Para los regalos ¿Verdad? Te pasas, Don Nadie Qué bestia, tío Podría entrar por aquí Ojo, eh A ver, las líneas estas son muy negras, ¿no? Eh, eh 100% empiezas Baldur's Gate Sí No, no Ya lo íbamos a empezar El Baldur's Gate empezaba a las 11 A las 12 A las 12, perdón Ojo Y alguien anónimo también ha donado Muchas gracias, Anonymous Gifter Por ese sub anónimo Vale No está programado No, sí que va sumando Pero eso, eso Suma Menos Pero lo vamos a dejar así Y luego bajaremos más, ¿sabes? Vale, me falta uno, tío Me falta una Podríamos entrar en la tubería Pero ya sabéis La gente llorando Es que la tubería Ah, ya sé dónde Ya sé dónde Vamos a hacer esto Vale, así sí Let's go Oye, qué bonito el tren Del hype de oro ese, ¿no? Que se ve ahí Porque se ve shiny Vale En el reino de Bowser No vamos a hacer nada, ¿vale? Bueno, no tiene sentido Solo hay blanco en el suelo Entonces lo haremos en el siguiente Madre mía Que estamos como al inicio Chatel Aún no ha acabado El mínimo Siempre subestimo, tío Estáis loquísimos No es ningún mod Legend Es el juego No, pero que ahora toca Bowser Aquí no hay nada Aquí no hay Esto es todo blanco, tío Esto no tiene sentido Aquí no vamos a tirarlo Lo único que podría tocar Es no blanco Y ya se nos va a la mierda Mierda ¿Para otro? ¿Para otro? Nada, fallé otra vez ¡No! ¡Nadie esto! ¡Qué animal! ¡Qué animal don nadie, tío! Muchísimas gracias, de verdad Yo digo Pararán 64 Porque es un número que mola Como la Nintendo 64 ¿No? ¿Vale? ¡Oh! ¡Lo pillé! ¡No! ¡Oh! ¡Casi se queda glitcheado, tío! ¡Casi se queda glitcheado, tío! ¡Qué animal! Pararán 69 Muchas gracias Nadie, tío Sí que se va sumando, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuánto funciona Pero lo vamos a dejar así ¡Qué animal, tío! ¿Cuánto subo en una suba? Ahora tres minutos Y el regalo de sub la mitad Vale Aquí sí que vamos a ver Qué pillamos Vamos a ver qué color No se puede tocar en Lost ¿Dónde está? Ruletita Aquí está ¿Vale? En Lost En Lost No vamos a poder pillar Naranja no, por Dios Bueno, no sé qué es Naranja morado Oh, shit, amarillo Bueno, el suelo es naranja, ¿no? Por eso no quería el naranja Así que por ahora ahí estamos bien A ver Claro, es naranja Ah, el suelo no es naranja Oye, pues creo que el amarillo es buen color para aquí ¿Eh? ¡Pero estoy hablando en una zona amarilla! Bueno, ya sí, gente Vale Vale, el tronco ese llega a ser amarillo, creo, ¿eh? El tronco ese No podemos tocarlo Hay que subir sin tocarlo Uy, me iba a subir en la roquita esa Bien, fallo Vale, estamos bien Es verdad, las monedas son amarillas, cabrón Vale, vale Reiniciamos, reiniciamos Sin monedas tiene que ser, tío Y yo las he tocado Es modo no coins, tío No cae en eso, tú Holy shit Vale, pues más difícil de lo que pensé Claro, es que no amarillo es difícil en cualquier sitio Hostia, eso me recuerda que tengo que hacer tremendo chiste en Twitter, tío Recordadmelo cuando acabe el Mario, ¿vale? Bueno, no, mañana, mañana lo tengo que hacer Eh, vale No amarillo, o sea que no monedas Bueno, pero si yo toco una de estos y suelta monedas Realmente no he tocado la moneda, ¿no? He tocado la planta Vale, vamos a ir de chill Vamos a ir de chill Que nos roben la gorra, no pasa nada Sí porque la moneda está dentro, pero no la tocas, sale después de ti, ¿no? Espérate, eso es amarillo también Cagamos, no puedo entonces usar esto Entonces no se puede hacer Puedo subir de alguna forma Por aquí ¡Dios! ¡Se puede subir! Ah, pero aquí no, aquí ni de coña No puedo, cagamos, gente No puedo, no se puede pasar No puedo dejar que me roben a... A Capi No me pueden robar a Capi Si me roban a Capi se va a la mierda A ver, voy a intentar subir Pero vamos, lo dudo ¿Qué va? Es imposible, cabrón Igual triple salto aquí, ¿eh? ¡Dios mío! Ya, pero nunca puedo matarlo Nunca puedo matarlo, tío No No, no puedo dejar que me robe el este, tío ¡Ah, qué mierda! No hay otra forma, ¿no? De quitarle el Capi No puedo, tío Es dándole golpe Nada, se va antes No puedo, no puedo ¡Mierda, tío! ¡Qué asco! Pues igual lo hemos liado Yo no lo consideraría como amarillo ya Pero es amarillo No es exactamente amarillo Ya, gente Todo lo que se salga de... Del color amarillo base No es amarillo ahora La moneda tampoco es exactamente amarillo Es un color dorado y tal, ¿sabes? Lo que no sé es si ahora ya me han quitado el este, tío Vale, vale Vale, vale Tenemos esto aún Vale Lo que sí que nos vamos a contar como amarillo es el tronco, ¿vale? Porque al principio queríamos complicarlo Pero ahora ya hemos visto... ¡Ay, Dios mío! Que no hace falta que nos lo compliquemos Ya nos lo ha complicado el juego Vale, entonces Vale, no amarillo Si toco eso me da... Ah, no, no Monedas es la flor Vale, vale Esto sí lo podemos hacer Luego el brillo ese de la luna es amarillo, cabrón Sí, hombre Joder Vale, no tocar lo del centro Pero hay muchas monedas ahí, tío Vale, y además en el centro hay amarillo No, 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 no Eso no se puede ¡Dios! Cada vez me bloquean más cosas el amarillo, tío Vale, las alas son verdes, ¿eh? ¿Qué coste? Vale Vale, quiero ver de qué color es esta vaina Si yo toco esto Eso es amarillo ahí en el centro No podemos pillar esa luna Esto es muy chungo, pero se puede hacer, ¿sabes? O sea, la cuestión es que aunque yo pulse esto por el lado O lo que sea, ¿vale? Es en plan de No, aquí no hay amarillo Esto es amarillo O sea, que eso me da igual Entonces eso no se puede de todas formas, ¿sabes? Mira Pero tío ¡Joder! Esto es chunguísimo Pero tío ¿Pero por qué no coge altura? Hostia puta, tío De verdad, ¿eh? Hostia puta, tío Es que eso es muy chungo Eso no he llegado a hacer Pero es jodidamente chungo Mierda A ver A ver ¡Casi! ¡Cabrón! Tío Se choca con la nada Te lo juro El cabrón este Se choca con la nada, tío ¡Ay, Dios mío! Tampoco puedes capturar el bicho que planea Da igual el bicho que planea No me sirve de absolutamente nada, tío No me ha faltado nada, ¿eh? A ver Vamos a dejar eso como ultimísima opción Vamos a pillar algunas lunas Que podamos pillar más o menos fáciles ¿Vale? Como por ejemplo Esto y nos vamos ¡Ah! Oh, la moneda, tío Voy a guardar Porque es que se lía esto, ¿sabes? Voy a guardar Porque se lía La puta moneda, tío Al final va a ser este El reino más chungo de todos Al final va a ser este El reino más chungo de todos Tío, me cago en mi vida El árbol lo podemos pillar El árbol es más naranja que amarillo Al menos la parte del tronco Faltan un huevardo aún, ¿sabes? Eh, a ver Vamos a activar el bicho este ¿Puedo activarlo? Uy, toqué eso ¿Puedo activarlo sin tocar la plataforma como tal? A ver Vale, sí que puedo activarlo Let's go, let's go, let's go Activado ¿Puedo tocar el checkpoint si solo toco la bandera, no? ¿O qué? A ver ¡Guau! Eso no ha válido ¡Ay, Dios! No tiene hitbox ¿El qué? ¡Ay, Dios! Desde aquí Si pudiese tocar el otro, tío Si pudiese tocar el otro, tío ¿Y si no toco lo amarillo y me pongo aquí? No, no llega No llega, te obliga al otro el cabrón, tío Eh, aquí hay una, en verdad Vale, pero me gusta Vale, vamos a intentar Hay que llegar ahí arriba, gente Porque ahí arriba me da un teleport muy, muy tocho ¿Vale? ¿Pero qué haces, Mario? ¡Ay, Dios mío, desgraciado! ¿Qué haces de...? ¡Oh, hijo de puta! Yo es que no entiendo ese salto a veces, tío Te lo juro, eh ¡Cabrón! Vale Por la cara, tío Es que a veces se hace cosas muy por la cara Te lo juro, eh Pero, tío Hay veces que no lanza el sobrero, tío Tío, ¿qué haces? Eres un hijo de puta, Mario ¿Quieres hacer el salto bien? ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Mario, eres un cabrón! Es que no lo entiendo, tío A veces tarda mal Estoy spameando el botón todo el rato, eh Te lo juro, tú ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, Mario! Eres un hijo de puta, tío ¿Cómo puede costar tanto esa mierda, tú? Puedes apretar el botón y no tocar las monedas Ya, lo que no puedo es no tocar las paredes, Álvaro Que también son amarillas ¡Ah! ¿Esa de abajo la hemos...? Vale, estoy que está pida ¡Ah! 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 Es que no entiendo por qué a veces lo hace muy bien Y otras veces se va a la mierda, tío ¿Cuál es el timing? El que le salga de las pelotas al juego, ¿no? Vale Vale ¡Dios! Vale Creo que voy a ir pillándole Pero a no ser que haga esas cosas, tío Y quiera resbalarse siete años ¿Por qué se resbala más? ¡Quieres llegar arriba, Mario! ¡Eres un hijo de puta, tío! Creo que es por haber saltado en la pared Creo que si salto en... En la pared de ahí atrás Ya cuenta como que no voy a poder saltar en ninguna más ¡Hijo de perra, tío! ¡Oh! Sí, tiene pinta ¡Eres un hijo de perra, Mario! No, no puedo usar esa pared No puedo usar esa pared, tío Álvaro, cállate, tío No me des consejos, cojones ¿Quieres dejarme jugar, tío? ¿Qué ganaría aquí jugando con dos jugadores, Álvaro? Dime, tío Dame un putísimo motivo Es que cojones, tío Soy muy pesado ¡Hostia, tío! Álvaro He pedido yo ayuda ¿Te ha parecido que esté yo aquí? ¡Hostia, tío! No sé cómo hacerlo Es totalmente imposible No, no Estoy probando Estoy intentándolo hasta que salga No, pues ya está, tío No se lo dicen los demás ¡Pues si no lo sabes, cállate, tío! No digas algo solo porque lo hayas visto Que lo ha dicho otra persona ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Pero cabrón! ¡Mario, ¿qué ha hecho? ¡Hostia, puta! ¡Qué hijo de perra, tío! Mario, tío Es un cabrón Hemos subido muy rápido ahí ahora Pulse el botón sin querer A ver Buen triple salto Vale Vale Hostia, no estaba nada mal ese Nada, tío Como me apoya en la pared ahí Y el juego cuenta como que a partir de ahí no puedo porar Me cago en mi putísima vida Tranqui, aún tienes nueve horas Hostia No, de Mario Odyssey no Porque vamos a cambiar dentro de nada, ¿sabes? Ojo ¡Ah, hiper! Más tiempo Tienes más tiempo para subir que te hace falta Hostia, sí que me hace falta, ¿eh? Esta mierda Tío Vale Vale ¡Ah, hijo de perra! ¡Vamos! ¡Dios, cómo ha costado esta mierda! Todo gracias al resub de hiper Let's go ¡Oh, Dios mío! Vale ¡Oh, shit! ¡Buah! Nos vamos de aquí, menos mal No, tío Pero ahora voy a tener que volver a subir No, voy a tener que volver a subir Menos mal que la luna sí que se habrá guardado ¿O no? Acabamos de cagar, ¿eh? Acabamos de cagar muy vasto, tío Acabamos de cagar muy vasto Hay que volver a hacerlo Hay que volver a hacerlo, tío Lo que no sé es si iba a poder No se ha guardado ni la luna, cabrón Me cago en mi putísima vida Me cago en mi putísima vida, tío No se ha llegado a guardar, tío ¡Oh, Dios mío! ¡No se ha guardado! ¡Uy, casi pilloso! Bueno, esa moneda sí que puedo cuidar ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! A ver, le he pillado bastante el truco, ¿eh? Yo creo que lo hago en... Bien Un buen desvío ahí, ¿no? Ha estado... Ha estado bonito, ¿no? Ha estado bonito, ¿no? Los de YouTube nunca sabrán que sufrí, gente Diremos que lo hicimos a la primera ¡Ahhh! The Coint Incident Mierda Vale Joder, macho Otra vez aquí Soy buenísimo Me cago en mi putísima vida Vale, vamos a intentar pillar el checkpoint de primeras Es que es muy peligroso el checkpoint Es que es muy peligroso No sé cómo lo voy a hacer, tío Tengo que tocar solo la bandera ¿Cuánto avanzo si hago así? Más o menos es justo Para saltarme una moneda, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa Voy a pillar la luna Guardo y luego intento pillar el checkpoint ¡Ah! ¡La luna sí se ha guardado! ¡Ah, bueno! ¡Ah, vale! Pues... Vale, checkpoint Lo toqué Nada, eso no vale Eso no vale Eso no vale Además se está guardando No se puede No se puede No se puede No tocar, tío Es imposible, ¿no? Lo que sí es que estoy subiendo rapidísimo Vale, voy a guardar aquí Que este es el bueno Porque he visto que tengo menos monedas que antes El checkpoint es era para resetear rápido Pero si no me van a dejar, ¿sabes? Si no me van a dejar Voy a ir a por otras lunas y ya está, tío Coño, cállese Buena luna, eso Se acabó Ya lo sé, ya lo sé Pero vamos a intentar al menos acabar el reino, chat Para dejarlo bien, ¿no? Vale Ahora se acabaría el stream mínimo, gente Ahora empieza el extensible Vale, vamos a ir Mira, vamos a ir A por esa luna, ¿ok? Voy a caer en Esto Uy, qué suave, ¿no? Vale Ah, bueno, este checkpoint sí que puedo pillarlo Oh, no No puedo tocar la bandera No, la bandera no pilla checkpoint, tío Oh, qué mierda Hostia, tampoco puedo abrir la puerta, cabrón Joder Está muy jodido Está muy jodido, chat Iker Iker, muchas gracias por Ese sub Nivel 1, tío Muchas, muchas gracias Bienvenidísimo Ay, esto cuenta No, no, no Hay que salirlo Hay que salirlo Espera Hay que cargar aquí Sí, Capito Hades una opción Pero me siguen faltando lunas, tío Me siguen faltando lunas Bueno, ya Déjenme en paz Uf Dios mío Para cargar esto, tú Moonshards Moonshards es una opción No muy viable Pero es una opción Es una opción Existe como opción Hostia, el del color amarillo, tú Vale Voy a volver a guardar aquí Que el otro no está guardado Guardar Aquí Vale, pues a ver Hay que ir a hablar con el pájaro A preguntarle un par de cositas Son amarillos los moonshards, ¿no? Y las lunas también, tío Pero, coño La cuestión es cómo conseguir esos moonshards Sin tocar Cagamos Sin tocar algo amarillo Es como si te digo Oye, ¿tú crees que podrías Cruzarte esa piscina sin respirar? Y me dices Sí, te digo Ah, pero ya estás respirando ¿Sabes? Entendéis cómo funcionan los desafíos, ¿no? Los retos y todo eso ¿No tocaría geometría y dash? Sí, tocaría geometría y dash Sabes leer horarios Buen trabajo Vale, a ver A ver Vamos A activar Al compa este ¿Cómo era? Triple shadow Vale Hay que activarlo sí o sí Porque si no, no podemos hacer todo lo demás Entonces Mi pana Golpéame Garen Vale Tenemos esta, esta y esta Tengo otra más por ahí Vale Voy a guardar aquí Porque Quiero tenerlo guardado Vale Vale, le podemos dar este compa Le doy, ¿no? Vale No tocamos esa vaina Bueno, y la de ahí abajo también la puedo pillar La verdad Vale Me faltarían dos Me faltarían dos Oh, ¿qué dos puede haber? Tiene que haber seguro, tío Capitoad Hostia, ya sé cuál Esa Puedo pillarla Pero esa puede ser la más chunga Del putísimo juego Porque tendría que No puedo pillar checkpoint Y cada vez que quisiéramos pillarla Tendríamos que Hacer la subida súper chunga, tío Puedo ir hasta allí No lo sé Que habría que volver a subir cada vez A ver, vamos primero a ver Bueno, y los shards, ¿no? Los shards puedo pillarlos, tío Los shards no cuentan igual que Una luna normal no cuenta Me cago en la puta, tío Es que cada vez Como no tengo checkpoints Cada vez tengo que ir desde el inicio, tío Joder Ay, Dios Claro, sí Por eso digo que sería muy, muy chungo A ver Ay, mierda Vale, a ver Ojo del Vector No, pero súbete ahí encima No sé por qué me he motivado tanto, tío No sé por qué Vamos a ir lentitos Vamos a ir lentitos, ¿vale? No sé por qué me he motivado tanto, tío Ay, Dios Me vine muy arriba ahí, eh Pero ha molado como ir cruzado entre el molino Vale, a ver Muy bien Tres ¿Dónde estaban las otras? Ahí hay una, ¿no? Ahí está Vale, aquí están todas No toques el bicho No toques el bicho Vale Vale, Álvaro Sí, ya te leímos, tío Calla Vale Vale, pues sí Nada amarillo aquí Bueno, todas Pero tampoco tengo que tocarlo, ¿no? ¿Me toca una moneda? ¿Me toca una moneda? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Va en serio? A ver, tengo que... Cierro, eh Cierro, cierro y no se guarda, gente En la caverna de la... En la entrada de la caverna Cuando he entrado a por el Toad Mierda 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 Voy a hacer clip No, no, si os creo, gente ¡Super Mario Odyssey! ¡Dios! Está... Se está resistiendo este reino, ¿eh? Ahora tengo que volver a pillar los Shards Vamos a ir primero a... A por... Eh... Vale Vale Vale, eso por si acaso me hace algo raro El compa No veo ¡Hostias! Estas monedas, ¿qué cabrón? ¡Uf! Vale Por aquí sí que puedo ir Claro, esa moneda de ahí Vale, pero por aquí sí que puedo ir ¡Vamos! Ahora sí Vale Creo que se me ha guardado la moneda antes de resetar Pero bueno No la hemos pillado Hemos llegado sin pillarla Bedo Muchas gracias por ese subnivel 1 Bienvenidísimo a la religión de los Magic Arts A ver si puedo llegar ahí sin... Sin pillar una moneda y sin morir Estaría fino, la verdad Toma, pues sí Nada, pues GG Pues GG Ha estado muy bien eso Nos ahorramos cositas Ok Pues ya está, gracias Buen salto ahí, eh ¿Soy sub? Eres subbedo Que el director no termine nunca Espero No hombre, sí Un poquito, un poquito sí Bien Bueno, no pasa nada, gente La luna está ahí Solo hay que pillarla La luna está ahí Solo hay que pillarla Por Dios Vámonos No está Ah, sí está Qué susto me he dado, cabrón Qué susto me acabo de pegar, eh Vale, escúchame, escúchame No toques el suelo Tengo miedo porque no sé si tocando el suelo ahí Me podían haber quitado el... A Capi, ¿sabes? Entonces mejor no tocar el suelo Y nos vamos Pero usted en la bola del mundo Tiene un anillo de oro Tal, eso es amarillo Shhh Chat Shhh Ahora mismo llegamos a la luna Y largo un poco más Ya voy a tener que... Voy a bajarlo Voy a bajarlo a dos minutos, tío Calla, gordo Ese mod me gusta mucho Nitro Zed Vale Lo dejamos por aquí Y seguimos la próxima, tío El año que viene, gente No pienso jugar más a lo Disney Hasta el año que viene